Soy la República con Jimmy Chinchay, vamos a ver qué está sucediendo en el Congreso. Jimmy, adelante. Así es, Carla, hemos conseguido una entrevista con un iterante de la oposición, y es que se perdió por un voto, un voto nada más la elección del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Un caso emblemático, es el de Michael Urtecho, ya me acompaña, lo pueden ver, Alejandro Aguinaga. ¿Quién está a cargo? El congresista Marco Falconi. Le saltó un voto, congresista. Así es, querido Jimmy, y un voto que se pudo haber ganado, ¿no es así? De no haber sido la ausencia de los dos miembros de solidaridad, tanto el congresista Luna Galvez, como la congresista Capuñay, que pudieron haber dado estos votos que faltaban, no asistieron, y se perdió 12 a 11. Ha sido elegido el señor Marco Falconi, con relación a la candidatura de Marisol Perestella. ¿Qué se puede esperar? ¿Hay algún tipo de temor, ustedes, por la presidencia de Marco Falconi? ¿Algún tipo de blindaje para realizar el congresista Urtecho? No solamente el caso lamentable de Michael Urtecho, sino otros casos, ¿no es así? Otros casos que involucran correligionarios. Entonces, esperemos, pues, que desde el inicio, esta nueva subcomisión dé señales claras y luces de que se quiere realmente avanzar en todo lo que es el trabajo tan delicado que tiene la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ayer, el congresista Urtecho, señalaba que tiene miedo de ir a la cárcel. El don más preciado que tiene el ser humano, Jimmy, es la libertad, ¿no es así? Entonces, yo vi tu entrevista y lo comentaba como nunca tan sentido un entrevistador, prácticamente con una rigidez en el rictus, por, lógicamente, lo difícil de llevar adelante una entrevista de este tipo, ¿no? Pero, son las consecuencias de algo, ¿no? Siempre hay una motivación que trae estas consecuencias lamentables, no solamente en lo personal para él, sino golpea mucho al Congreso. Por más que haya la intención, el deseo de querer sacar adelante la institución, estas situaciones nos comprometen, ¿no? Para terminar, mañana se inicia el juicio por, de contra el expresidente Alberto Fujimori, por el caso Diario Chicha. ¿Usted se está yendo a verlo? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su expectativa para este inicio? Hay una recusación que se ha pedido a las juezas de la sala. Esperemos que se pueda resolver, porque en principio está programado para iniciarse el juicio el día 17. Entonces, esperemos que se pueda resolver antes esta situación y que se desarrolle ya sin excesos estos juicios al presidente Fujimori. Que sean con un debido proceso, con un equilibrio que requiere la justicia y no con una parafernalia mediática y publicitaria. ¿Cuál es la posición de Alberto Fujimori en el caso Diario Chicha? Ya han sido condenados, todos estos juicios han terminado en el Perú. Todos los involucrados han sido sentenciados, pero lógicamente se envió un cuadernillo más porque Fujimori vino extraditado por siete cuadernillos. Estos son cuadernillos que se han ido añadiendo en el ánimo probablemente de tenerlo en la cresta de la ola. Esperemos que se pueda resolver bien, con apego a la verdad. Y recordando que Alberto Fujimori, por más que muchas personas no estén de acuerdo, es el mejor presidente de la historia democrática de este país. ¿Cuál es la verdad en el caso de los Diario Chicha? Que él no tiene nada que ver. ¿No pagó a los directivos de ese momento? Ahí están los reconocimientos de todos los directores que han pasado el proceso, ¿no? Bueno, se vio varios videos en el Congreso. ¿De pago? ¿A medios de comunicación, a dueños de cáncer? Pero no involucran al presidente, pues. El presidente no está involucrado en ello. ¿Y su defensa va a ser esa? No sé la defensa, yo no sé cuál es la estrategia de defensa, porque eso lo conversa el cliente con el abogado. ¿Cómo está esa luz? Siempre está complicado, es una persona de 75 años, no solamente como secuela de las operaciones del cáncer, sino la pérdida de peso que muchas veces se hace difícil de controlar. Muchas gracias. Gracias, Jim. Muchas gracias a Alejandro Avinada, congresista de Fuerza Popular, hablando en este último tramo respecto al juicio que se iniciará en los próximos días contra el expresidente Alberto Fujimori por el caso de Diarios Chicha. Es la información desde el Parlamento Nacional. Hemos conversado con Ana María Solórzano, congresista oficialista. Más adelante vamos a comentar y presentar esa entrevista respecto a la elección de Marco Falconi como presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carmen. Muy bien, Jim, estaremos en contacto más adelante. Entonces, interesante, vamos a ver qué sucede mañana en este juicio que se le va a seguir Alberto Fujimori por el tema de los diarios Chicha. Sin duda, va a haber bastantes comentarios respecto a eso mañana.